Es cierto, estás embarazada. Obesa y desagradable, como siempre. Pero mira lo que le has hecho a mi vestido. ¡Lo has arruinado! No deberías usar lentes de sol dentro de un hospital. Así podrías ver por dónde vas. Además, este no es lugar para derrochar arrogancia y odio. Eso déjalo para tu casa. Tu vestido no ha sido destruido después de todo. Solo se mojó un poco. Aunque, ¿sabes? Puedo lavarlo fácilmente de la misma manera que puedo lavar tu apestosa actitud para que así puedas salir muy limpia. Y eso va contigo también, afeminado. Ustedes dos son increíblemente despreciables. ¡Oh, Dios mío! Boca sucia ataca otra vez. ¿Y qué? Lo siento tanto por tu bebé, Emma. Cada vez que escucha la voz de tu madre, oye tanta basura desde tu vientre. Lenny, no importa si escucha la voz de un ángel, su bebé será una basura, ya que su madre es exactamente eso. ¿De verdad? Entonces, eso explica por qué Rom también es una basura. Su madre es la reina del basurero. Oye, escucha. No te atrevas a abofetear a Emma, o arrastraré tu cara por el suelo. No te atrevas a lastimar a mi hija. Te meteré viva en un ataúd. Vamos, madre. No te mereces otro hijo. Fuiste negligente antes, y la historia se repetirá. ¡Deseo que tengas un aborto! ¡Vas a arrepentirte por eso! ¿Cómo te atreves, Emma? ¡Tú cállate, afeminado! Y eso va para ti también, porque he sido muy paciente, pero no te dejaré decir cosas malas de nuevo. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Tú no simpatizas con otra madre? ¡Eres un demonio! Yo soy madre, pero no una negligente como tú. ¡Nunca fui negligente! Si eso es cierto, ¿por qué perdiste a Austin? Eso le volverá a pasar a ese bebé inútil. ¡Emma! ¡Emma! ¡Hijales! 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 ¡Suéltame! ¡Ema, por favor! ¡Ema! ¡Afeminado! ¡Suéltame! ¡Emma, pióntalo! ¡Ya! ¡Basura! ¡Aléjate! ¡Eni! ¡Emma, aléjate de mí! ¡No! ¡Basura! ¡Oh, Lenny! ¿Quieres más? ¿Ah? Señora, señora. ¡Eres tan detestable! ¡Salvaje! ¿Quieres ser la siguiente, ah? ¡Adelante, acércate! Solo atrévete a desafiarme. Te desprecio como el infierno. ¡No son basuras! Tengan esto en cuenta. Juro por Dios que les mataré si vuelven a decir cosas malas de mi bebé. Y me aseguraré que nunca vean a mi bebé. Me aseguraré de que nunca, nunca se acerque a personas malvadas como ustedes. Es que a nosotros no nos importa a tu hija. Ron no es el padre. Y él nunca lo será. Ron tampoco querría tener un hijo contigo. Vas aún después de lo que le sucedió a Austin. Vamos, Emma. No le prestes atención. No hemos terminado, asqueroso, afeminado, idiota. ¡Mujer amedia! ¡Lárguense de aquí! ¡Me las pagarás, bastardo afeminado! ¡Lárgate de aquí! Señora. Señora. Necesitamos cambiarnos de ropa antes de subir. ¡Míreme! ¡Parezco una mopa! ¡Parezco una mopa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vi un baño de este lado! ¡Qué desgraciada! Luce hermosa, señora. Ella incluso me quitó una hebra de mi cabello. ¿Y si hace brujería conmigo, señora? ¡Odio a esa mujer! ¡Es una salvaje! ¡Me abofeteó con fuerza! ¡Desearía poder estrangularla, Lenny! Señora, ¿qué la detuvo? Ni siquiera pudo ayudarme. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudarte? ¡Esa lunática te estaba estrangulando! Usted parecía asustada. Señora, ¿cómo están sus mejillas? Todavía duelen. Pero mis insultos fueron mucho más hirientes. Absolutamente. Fue hasta adentro de su alma. Usted sabe cómo lastimar a Emma, señora. Vámonos. Vayamos a ver a Georgia y Selma, ¿de acuerdo? Georgia. Georgia, tenemos un problema. ¿Qué sucede? Margarita y Lenny están abajo. Los vi. Espera, ¿cómo supieron que estoy hospitalizada aquí? ¿Saben que tuve un aborto? No lo sé, pero juro que nunca se lo conté a nadie. Sin embargo, se van a dar cuenta de tu aborto una vez que entren y te vean así. Cambiemos de lugar. Vamos. Tú serás la paciente. Simplemente no le digas que estuve contigo cuando tuviste el accidente. Está bien. Ayúdame. Con cuidado. Cierra la puerta. No. Selma. Margarita. Escuché que tuviste un accidente. ¿Dónde está Georgia? Ella no estuvo en casa anoche y tampoco ha respondido a nuestras llamadas. Ella está comprando algo en el cafetín. ¿Cómo le pides a una mujer embarazada que compre tu comida, Dios santo? Señora, Selma tuvo un accidente. Ella no puede salir de esta habitación. Al menos, Georgia está bien. Pensamos que ustedes estaban juntas cuando ocurrió el accidente. Me alegra verte. Afortunadamente, Georgia no estaba conmigo. Ella se encuentra bien ahora. Mira, recién ha ido por algo de comida para las dos. Está bien. Vamos a esperar a que ella regrese, ¿de acuerdo? Está bien. Sigue descansando. Sí, gracias. ¡Sigue descansando! ¡Sigue descansando! ¡Sigue descansando! ¡Sigue descansando! ¡Sigue descansando! Dulce venganza. Margarita. Creo que Georgia también ha ido a comprar sus vitaminas. Puedo decirle que ustedes pasaron por aquí. ¿Quieres que nos vayamos? No, solo que no quiero que Margarita siga esperando por más tiempo. Ha sido un mal día, Selma. No quiero decirte esto, pero... Emma acaba de arruinar mi día. La señora se topó con ella abajo. Emma se puso furiosa. Incluso hubo una pelea. Y la señora resultó victoriosa. Ella le dijo a Emma que deseaba que tuviera un aborto. ¡Qué malvada! Mira, realmente espero que ella pierda ese bebé. Una vez que Rom descubra que Ángelo es el padre del bebé de Emma, Rom se enfurecerá. Mi hijo volverá a ser sacudido e irá enloquecido tras ella. Mira, si Georgia sufre un aborto por su negligencia, me enfureceré y nunca podré perdonarla. Estoy perdida. Tendré que quedarme aquí mucho más tiempo. Sabes, me gustaría que Georgia diera a luz pronto para que Rom pueda concentrarse en su bebé. Además, Lenny, extraño mucho tener un nieto. También espero que Georgia se abstenga de salir tanto. De todas las embarazadas en este mundo, ella es la más obstinada. No se preocupe. Georgia está en mejor forma que nunca. El bebé está bien por el momento. Bueno, está bien, eso es bueno. Pero, ¿por qué tarda tanto? No tenemos mucho tiempo. No lo sé. Bueno, tal vez deberíamos irnos. Solo dile que me llame y que regrese a casa pronto. ¿Bien? Sí, señora. Está bien. Bien, entonces, vamos, señora. Lamento que Georgia se quede a hacerme compañía. Recupérate. Que te mejore, Selma. Georgia es mi única familia en Manila. No te preocupes. Cuídense. Recupérate. Recupérate, Selma. ¿Estás bien? ¿Escuchaste la conversación? Sí. Están emocionados de ver a mi bebé. Lo que no saben es que he abortado. Demonio, Selma. Ella debería ser la que pierda a su bebé. Ella debería ser la que sufre en este momento. Georgia, es tu karma. Tu fuerte deseo de hacerle mal a Emma y desear que perdiera a su bebé terminó revirtiéndose. Perdiste a tu bebé. Desgraciada, Emma. Selma, ¿acaso qué eres? Mi amiga o enemiga. No tienes nada de tanto. ¿Cómo puedes decir que merezco esto? Perdí a mi bebé. Estoy en duelo, de hecho. ¿Por qué mejor no te callas? No estás ayudando en lo absoluto. Solo estoy haciendo una suposición. No te preocupes. No te voy a descuidar. Además, yo te he estado cubriendo todo este tiempo. Seguiré estando aquí. Siempre seré tu amiga. El mundo sigue girando. Por ahora tal vez me haya caído. Mientras Emma... se mantiene de pie, pero no tiene idea... de lo que soy capaz de hacer... para derribarla. Acabaré con ella. Hace mucho calor. No soporto el calor, amigo. No se siente el aire. La temperatura ha subido mucho. Anciana. Lo siento, pero no puede vender fuera del aeropuerto. Los vendedores no tienen permitido quedarse aquí. No tardaré mucho. Solo estoy esperando a mis clientes. Realmente lo siento. Pero tenemos órdenes estrictas. No tardaré mucho. Solo espero a que salga él. Por favor, deme un minuto. Por favor, anciana. Señor, señor. Yo me encargaré de esto. Yo hablaré con ella. Señora, ¿cómo está? Estoy bien. Solo estoy esperando un cliente que comprará mis mangos. Ya veo. Parece que están muy buenos. Sí, señor. Están muy deliciosos. Señora, el guardia trata de explicar que los vendedores no tienen permitido estar aquí. Si lo desea, puedo comprar todos sus mangos. ¿Qué le parece? Es que los vendedores no están permitidos aquí, pero podrá ir a casa. Esto es más que suficiente. Por favor, guarde el cambio. Es para usted. ¿Bien? Señor, usted es muy amable. Muchas gracias, señor. No se preocupe. Puedo ver. En la palma de su mano. Que es usted un hombre realmente amable. Ah, ¿y usted sabe de esas cosas? Sí, también puedo leer la palma de la mano, hijo. Espere. Me gusta esta línea. Te arrepientes de haber lastimado a tu exesposa. Tú aún la amas. Sí, sí, eso es verdad. Aguarde, por favor. Permítame ver su otra mano. Puedo ver algo trágico acá. Ha perdido a un ser querido. Veo que es un niño, su hijo. Es cierto, ¿verdad? Sí, mi hijo mayor murió. Su nombre era Austin. Fue hace ya un tiempo. No, él no es el único. Ella aún no va a nacer. Nuestro padre celestial la ha tomado. ¿Se refiere usted a mi hija con Georgia? Dulce Venganza Abuela, lo siento, pero tenemos que movernos. Guardia, por favor, escolte a la señora. Está bien, señor. Lo siento mucho. Si fuera más joven, podría venir con nosotros, pero ya saben. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Tenga cuidado, señora. Gracias. Está bien. Hermano, ¿tú le creíste? Pues, por increíble que parezca, creo que esa mujer realmente sabe leer la mano. Hermano, solo fue una adivinación. Oye, ¿por qué estás tan alterado? Ah, me siento nervioso, amigo. Estoy alterado. ¿Le creíste? Espera, espera. Sidney. Sidney, queríamos llamarla Romy y yo. Lindo, ¿eh? Pero ella nunca podrá tener ese nombre. Georgia, basta. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Puedo quedarme en tu casa? Mientras supero esto, todavía estoy muy débil y sangrando. Cuando vuelva a casa con la familia de Rom, no quiero que ninguno de ellos sepa que tuve un aborto, que perdí a mi bebé. Selma, ayúdame. No sé qué más hacer. Tranquil. 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 Alguien, ¿diam? ¿Qué pasa, mamá? ¿Hola? Hola, Yurja. ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestra bebé? Estoy bien. ¿Por qué preguntas? Solo estoy preocupado. Espera, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algún dolor? ¿Ha ocurrido algo? Nada. Nuestra bebé está bien. No te preocupes. De hecho, puedo sentirla moviéndose, Ron. ¿Cuándo vienes a casa? Bien, bien. Estaré en casa la próxima semana, Yurja. Simplemente no olvides tomar tus medicamentos y cuida mucho de ti. Por favor, no lo olvides. Lo haré. Gracias por preocuparte. ¿Ahora sí crees que eres el padre de mi bebé? Solo cuídate, ¿está bien? Nos vemos. Adiós. Te llamaré después. ¿Ves, hermano? La anciana solo estaba mintiéndote. La bebé de Yurja está bien. Ah. Tienes razón. Sí, amigo. Sí, amigo. Hija. Tu papá llamó. Él se preocupa por ti. Pero... lamento no haberle dicho que te habías ido. Espero que entiendas. Una vez que descubra que estás muerta... lo voy a perder para siempre. Y sé que él también se olvidará de ti. Pero no permitiré que nos echen de menos. Dios... Te juro que nunca... nos separaremos de tu padre. Si hay alguien que debe morir... no es otra más que Emma y su bebé. Tranquila, Yurja. No. Hija, parece que tu próximo antojo de embarazo serán las flores. Sí, mamá. Me gusta mirarlas. Es tan relajante. Hija, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Toca mi vientre. La bebé patea. Así es. Ella es como tú cuando eras bebé. ¿Puedo? Quiero sentirla. Apresúrate. Aún está pateando. Sí, depresa, Flor. Oh, ahí está. Señora, también puedo tocar su vientre. Por supuesto. Acércate. Es maravilloso. Sorprendente. ¿Sabes, Becca? La bebé no solo patea, sino que también se mueve hacia el canal. Por eso, se sigue moviendo. Hija, tal parece que tu bebé está lista para salir. Su fecha de nacimiento está muy cerca. Hola, bebé. Ángelo, ven. Toca mi vientre. La bebé patea. Emma, no la puedo sentir. ¿Ah? Oh, sí. Ella dejó de moverse cuando te acercaste, pero supongo que la bebé es tímida contigo. Tal vez no le gustó. Vamos, inténtalo de nuevo. Seguro volverá a patear. Bebé, papá te abrazará. Patea de nuevo. Emma, no funcionará. La bebé no entiende de eso. No puedes solo darle órdenes. Oh, aquí va. Acaba de patear. Oh, por Dios. Oh, esta bebé está de mal humor. Bebé, bebé. Ángelo. Ángelo. ¿Qué te sucede? ¿Ah? ¿A dónde irás? ¿Qué te importa? Ángelo, si no te gusta la bebé de Emma, no lo manifiestes de esa forma. ¿Podrías fingir que estás emocionado? ¿Por qué actúas así? Antes la bebé apenas se notaba, pero ahora es diferente. Ahora puedo verla a través del ultrasonido. Ella es prácticamente un ser humano. Se puede sentir cuando patea. La verdad no quiero sentirla, porque cada vez que lo hago me recuerda a la traición de Emma. ¿Qué ocurrirá cuando nazca la bebé? ¿Seguirá siendo indiferente con ella? No lo sé. Creo que el sentimiento es mutuo. ¿Cómo puedes asumir eso? Es solo una bebé. Lo has visto con tus propios ojos. Ella no quiere que la sienta. Si a ella no le gusta, el sentimiento es mutuo. Ángelo, suficiente, por favor. ¿Qué decías? ¿No quieres a mi bebé? Lúcia, venganza. Lúcia, venganza. ¡Giorgia! ¿Qué? Encontré un disfraz de embarazada. Siete meses. ¿Siete meses? Pero solo tenía seis. Está bien. Será para dar un poco de margen. Mira. Es este. Es perfecto. ¿Cuándo lo enviarán? Creo que lo enviarán mañana. ¿Por qué estás bebiendo? Es malo para ti. Puede hacerte daño. Ya no estoy embarazada. Así que puedo beber. Iré al baño. ¿Dónde está Giorgia? Emma, ¿estuviste ahí todo el tiempo? Responde mi pregunta. ¿No quieres a mi bebé? Ah, Emma, lo siento mucho. Pero creo que has escuchado mal. No estaba... Yo no estaba hablando de ti o de tu bebé. Ah, hay un problema en la oficina. Un cliente se queja tras una inversión y... Le dije que si no estaba a gusto... Entonces, el sentimiento era mutuo. No sé de qué estás hablando. Pero puedo sentir que... No tienes tiempo ni para mí ni para mi bebé. Lo siento, Emma. Lo siento mucho. Lo siento si he estado de mal humor... Últimamente, pero... Por favor, trata de entenderme. Estoy ocupado en el trabajo. ¿Ah? Emma, te amo. Y también amo a tu bebé. Nuestro bebé. Prometo compensarlos. ¿Hola? ¿Qué hay de nuevo? ¿Estás seguro? Bien, gracias. Mi informante llamó. Dijo que era el auto de Selma que casi te golpeó. Y ella estaba con Georgia. Lo sabía. Pudiste evitar el auto, pero Georgia quería arrollarte. Rom, eres tú. Selma, ¿dónde está Georgia? Se suponía que ibas a venir a casa la próxima semana. Está en esta habitación. ¿Ah? ¡Georgia! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién es la copa? ¿De quién es la copa? Georgia está embarazada. ¿Por qué permites que beba esto? Rom, era yo quien estaba bebiendo ese vino. ¡Deja de engañarme! ¿Dónde está Georgia? Rom, ¿qué estás haciendo? No puedes estar en este lugar. ¡Georgia! A un lado. ¡Georgia, abre la puerta! ¡Georgia, abre la puerta ahora! ¡No quiero salir de aquí! ¿Dónde están las llaves? No lo sé. Rom, por favor. ¡Sal de aquí! ¡Vete, por favor! Georgia, tenemos que hablar. No me iré de aquí hasta que hablemos. ¡Georgia! ¡Georgia! ¡Abre la puerta! ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Qué pasa contigo? ¡Sal de ahí! ¡Vamos a hablar! Georgia, ¿estás embarazada? Por supuesto que estoy embarazada, Selma. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Estás bien? ¿Sientes algún dolor? Ya sabes. Hija, Georgia es realmente peligrosa. Está embarazada. Pero aún así puede pensar en hacer algo contra ti. Ella no está sola, señora Lourdes. Tiene consigo a su amiga. Ambas conspiraron para arrollar a Emma. Ellas siempre están juntas cuando quieren hacer algo contra mí. Emma, deberías demandar a esas mujeres. Señora Lourdes, nosotros no estamos seguros si ellas permeditaron su acción. E incluso pueden negarlo ya que Emma no fue golpeada. ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir que pueden salirse con la suya? No lo apruebo. Georgia debería cuidarse de mí. No importa, mamá. Yo me ocuparé de esto. No deberíamos hablar con Georgia, ya que será inevitable encontrarse con Ron. Deberíamos hablar con la ayudante del diablo. No te me acerques. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué quieres verme, ah? Después de lo que me dijiste antes de irte, inclusive ahora te cuesta aceptar que eres el padre de mi bebé. Y como si nada, ¿apareces aquí? Está bien, está bien, lo siento. He estado preocupado por ti y por la bebé. Es todo. Especialmente cuando no pude localizarte. Supe que no fuiste más a ver al doctor. Georgia, si no te importa lo que llevas contigo, a mí sí. Recuerda que es mi bebé también. Lo siento. Voy a reprogramar mi chequeo. Desde que te fuiste han pasado muchas cosas. Selma tuvo un accidente. Tuve que estar con ella en el hospital y después tuve que cuidarla. Bien. Sé que te preocupas por tu amiga, pero debe esa. Preocuparte por tu salud y por la de la bebé. ¿Qué es este vino? ¿Estás bebiendo? Sabes que estás embarazada, no puedes hacer eso. Yo estaba muy enojada. Y es tu culpa. Todavía estás dudando sobre mi bebé y tu paternidad. Está bien, lo siento. Pero no vuelvas a hacerlo. Dejaré mis dudas a un lado hasta que nazca la bebé. Aceptaré que soy su padre. Rom, ya te lo dije. Tú eres el padre. No es de nadie más. Eso espero. Quiero tener otro hijo. Así que cuídala bien. Rom, gracias por permitirme estar aquí más tiempo. Nadie más puede cuidar de Selma como yo lo hago. Bien. Me iré a casa mañana. Vendré a buscarte. Casi nos atrapan, Georgia. ¿De dónde sacaste esa barriga? Esta toalla era lo único que tenía. Eso explica por qué no querías que Rom tocara tu barriga. Estabas sosteniendo una toalla. No quiero que ninguno de ellos la toque. Fuiste tan estúpida. ¿Por qué me preguntaste si estaba embarazada cuando me viste salir del baño? Y si Rom lo descubre, estamos perdidas. Bueno, ya. Solo me sorprendió verte así. Selma, ten más cuidado. Este es nuestro secreto. Mantén tu boca cerrada. Sí, lo sé. Pero deberías tener más cuidado. El disfraz embarazada no garantiza que no se enteren de la verdad. Solo piénsalo. ¿Cómo podrías ir a los chequeos médicos con Rom? Y también tienes que preocuparte por cómo darás a Luz. Además, ¿dónde encontrarás un bebé para mostrárselo a Rom? Encontraré la manera. Una cosa a la vez. Lo importante es que Rom lo cree. Oiga, señor. Sus músculos están muy rígidos. ¿Aquí, señor? Me duele todo el cuerpo. Me duele la cabeza. Te lo agradezco mucho. Mando, déjanos solos. Todavía no he terminado. Puedes irte. Está bien, Mando. Rom, me alegro de que te hayas apresurado a volver a casa solo para ver cómo está Georgia y la bebé. Hijo, parece que has cambiado de opinión sobre ella. Con respecto a la bebé... ¿Qué? ¿Todavía dudas de que seas el padre? No, no, mamá. No es eso. Vengo de casa de Selma. Estoy preocupado por la bebé. ¿Por qué lo estás? ¿Qué quieres decir? Tengo la extraña sensación de que algo malo sucedió con Georgia. Alguien me dijo que la nueva vida que esperábamos en nuestras vidas había sido tomada por Dios. Casualmente, Georgia está embarazada. ¿Sí? Pero me alegro que esté a salvo. Afortunadamente, esa persona no estaba en lo cierto. Creo que se equivocó. Hijo, creo que la predicción es un empujón de Dios, ya que dudas que la bebé sea tuya. A ver, ¿qué quieres decir? Bueno, ¿qué podría estar diciendo? Que tú eres el verdadero padre de la bebé. Eso explica por qué estás así. Mamá, al menos todo está bien. Ya no me preocupa. Georgia y la bebé están bien. Ese te queda perfectamente, a diferencia del anterior. Tira de la blusa, veamos si pareces embarazada. Para ser justos, luce bastante real. Se ve natural. La firmeza y suavidad son lo justo. ¿Ves? Para que cuando alguien toque tu vientre, asuma que es real. ¿Quién adivinará que tu bebé está hecho de goma? Ese podría ser Rom. ¿Qué están haciendo aquí? Georgia. Vaya. Vinimos aquí para ver a tu amiga, pero no esperábamos hallar también a la malvada autora intelectual. Bueno, si es que esa eres tú. ¿De qué estás hablando, Emma? ¿Serás honesta conmigo? ¿Intentaste atropellarme el otro día? ¿Me quieres muerta, no? No sé de qué estás hablando, así que no te atrevas a señalarme. Me gusta verte mentir. Aunque ya sabemos exactamente qué sucedió. Georgia, ya lo sabemos todo. Usaste el auto de Selma para arrollar a mi amiga. No lo niegues. Estabas conduciendo el auto. La policía tiene pruebas. Flor, no queríamos atropellar a tu amiga. Emma estaba merodeando en el camino. Los frenos no funcionaban y por eso no pudimos evitarte. Nosotras fuimos las que sufrimos el accidente, así que ¿cómo puedes culparnos? Ese es el problema contigo, Emma. Siempre nos señalas como las culpables. Sencillamente tú estabas bloqueando nuestro camino, así que ¿qué esperabas? Conociéndolas a ustedes dos, es muy probable que hayan intentado golpearme. Por favor, Emma, deja de molestarnos. ¿Por qué nos culpas? No te estamos haciendo nada malo. ¿Estás tratando de engañarme? Sé muy bien que no tienes nada más en mente que no sea estropear mi vida. ¿Esperas que te crea? ¿Intentarás vivir en paz y ser feliz? ¿Esperas un hijo de Ron, verdad? Yo estoy embarazada también, así que aléjate. Estoy de acuerdo, Georgia. Debes quedarte en casa y cuidar de la salud de tu bebé. No debes estar en un auto con frenos defectuosos. Tienes suerte de que tú y tu bebé estén a salvo después del accidente. De lo contrario, si perdieras a tu bebé, Ron te echaría a la calle. Voy al apartamento de Selma del Rosario. Voy a buscar a mi esposa. La verdad, tiene dos visitas femeninas, señor. ¿Dos mujeres? ¿Quiénes son? No sé sus nombres, pero una de ellas está embarazada. ¿Embarazada? Está bien, gracias. ¿Qué cosas tan detestables salen de tu boca? ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡No te tengo miedo! Ignóralas. Ella además está embarazada. Emma, tienes suerte de que mi amiga sea compasiva. De lo contrario, podría haberte abofeteado. Georgia, Ron está en camino. Ve, Inflor. Vamos. Tienen prisa por irse. Solo significa que Emma no quiere encontrarse con Ron. Así debe ser. Ron no debe saber que Emma está embarazada. Ron debe pensar que soy la única mujer embarazada en su vida. Aquí está él. Selma. Georgia. Mira, ¿están listas? Claro, sí. Estoy lista. Por cierto, el guardia me dijo que tenías dos invitadas. ¿Aún están aquí? Se han ido hace poco, Ron. Muy bien. Vamos. Muy bien. Bien. ¿Por qué miras mi vientre de esa manera? Solo estoy feliz. Bueno, vámonos. Sí. Bien. Tuviste suerte. Cállate. Adelante. Qué desgraciada esa flor. Realmente deseo que nunca quede embarazada. Cállate. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué es lo que estás murmurando? Nada. Ya sabes, las mujeres embarazadas pueden estar de mal humor a veces. Ah. Bebé, no lo hagas muy difícil. Solo le decía a la bebé que se comporte. Ah. Parece que tuviste un mal día, ¿no? ¿En qué estás pensando? Nada. Hace mucho calor. Tengo sed. De acuerdo. Te compraré agua. Camino a casa. Bien. Vamos. Dulce venganza. Dulce venganza. Dulce venganza. Salma, cuida de Georgia. Solo compraré agua y volveré con unos bocadillos. Está bien. Regreso pronto. Gracias. Georgia, ¿estás bien? Oh, no. Me puse muy nerviosa. Pensé que Rom se daría cuenta de mi vientre. Pero lo convencimos. Lo convencimos de que es real. Este disfraz es mi salvador. Georgia, no debes entrar en pánico cada vez que alguien quiera tocar tu vientre. Tengo que ir al baño. Ven conmigo. Buenas tardes. Buen día. Llevaré esto. Cien en total. Ah, muy bien. Georgia, tu traje se cayó. ¡Deprisa! ¡Tómalo! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Cábre la puerta! ¡Pónmelo! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Pónlo bien! ¡Apresúrate! 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 ¡Deprisa! ¡No tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡Aguarda! ¡Rápido! ¡Ya Rom va a venir! ¡Deprisa! ¡Vamos, Selma! ¡Rápido! ¡Está mirando hacia acá! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahí viene Rom! ¡Ya está aquí! ¡Deprisa! ¡Por favor, Selma! ¡Vamos! ¡Rom está aquí! ¿Tienes algún dolor en las caderas? Me duelen las caderas. Selma me estaba dando un masaje. ¿Qué estabas haciendo? ¿Pasó algo? Nada, pero ya estoy bien. Has estado quejándote de dolores en el cuerpo. Deberías ver a tu obstetra. No es necesario. Claro que sí. No fuiste a tu revisión ayer. Por lo menos deberíamos ir hoy. Lo mejor es que vayamos ahora mismo. ¿Bien? ¡Vamos, vamos! ¡Sube al auto! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Sube al auto. ¡Sube! El cinturón. Señora, por favor, espere solo 10 minutos y será su turno. Bien, gracias. Disculpen, debo tomar esta llamada. Perdón. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Por qué me estás mirando, ah? ¿Acaso estás hablando de mí? ¿O no? Espere, señora. ¿De qué habla? Trata de hacerse la tonta. ¿Crees que esta es la única clínica en Filipinas? Georgia, basta. No. Georgia, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás discutiendo esta vez? Es esta secretaria, Rom. Ya no quiero estar en esta clínica. Ella siempre nos hace esperar. Venimos aquí tan temprano. ¿Y entonces esta mujer de aquí? Es suficiente. Se entretiene con los demás. Su servicio es pésimo. ¡Vámonos! No, yo no he hecho nada. Georgia, por favor. Está bien. Disculpe. Por favor, discúlpenos.